En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. La palma, que en el bosque se mece gentil, tu sueño arrulló, y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, que la amargura, la alegría te dio. Y en tu mirada, ha confundido Dios, de la noche la luz, de los rayos del sol. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz, que la amargura. Quita del corazón, y al contemplarte, suspira mi laud, bendiciéndote hermosa sin par, ay porque Cuba eres tú. Chau. Chau. Chau.